Estamos acá en lo que sería el espacio de Casa Joven, que justamente es un espacio compartido con el SIC de Las Arteras. Justo hoy estamos participando de la Secretaría, estamos llevando adelante una jornada que está aplicada entre los dos espacios. Justamente lo que buscamos es potenciar la construcción de una red institucional que potencie lo que es, digamos, las intervenciones que suceden territorialmente en La Matanza. Estamos participando de distintos espacios, todos son espacios de gestión pública. Mi función en este espacio justamente es coordinar las actividades que llevamos adelante acá. Somos un espacio que potencia lo educativo, lo recreativo, lo integral. Y bueno, hoy estamos justamente apostando a esa construcción de la red que entendemos que es necesaria ser visible.